Hoy vivo muy feliz con el amor de Cristo Ya no he vuelto a sufrir, vivo en él muy tranquilo En el mundo no hay ningún amor tan puro Como el de mi Jesús no he visto ninguno El amor de amigos, todo y todo no son buenos El amor de los padres no es un amor eterno El que ofrece el mundo es amor traicionero No he visto otro amor que sea sincero y fiel Como el de mi maestro El amor de Jesús es muy puro y sincero Él no guarda rencor, mi Dios todo es amor El todito es muy bueno Si alguien ofende a Dios, él no guarda rencor Si alguien tiene un dolor que el pecado causó Le levanta de nuevo Si alguien tiene un dolor que el pecado causó Le levanta de nuevo Le levanta de nuevo El amor de Dios, Gracias.